Bienvenidos a este videotutorial. Vemos un ejemplo de un formulario activo en PHP. Como ven, aquí ya es creado el formulario. Este formulario fue hecho para realizar un almacén. Aquí ya está creado el sitio, se llama almacén. Y aquí está la conectividad de la base de datos. ¿Cómo se hizo la conectividad? Primero, se crea la base de datos dentro del instalador servidor web. En este caso es app server. Nos vamos a esta opción. Y ingresamos. Dentro de aquí, dice crear una nueva de base de datos. Aquí se pone el nombre de la base de datos que sea realizar. Vamos a ponerle prueba. Y simplemente se le da crear. Y ya después creada la base de datos, se crea una tabla. Dentro de esa tabla es donde se administra todos los campos donde se van a estar almacenando. Depende de lo que se solicite. ¿Qué están los retros? Ingresemos un nombre a esta tabla. Aquí es cuántos campos queremos. Y aquí nos salen los tres campos que se desean. Y aquí es que si queremos o deseamos poner otro campo. Y aquí es que si queremos poner otro campo. Aquí no nos dan la oportunidad. Si no, no pasa nada. Aquí ya tenemos registrada la base de datos de almacén. Las tablas. Aquí hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tablas. Cada una tiene un funcionamiento. Si observan, aquí están los campos de la tabla. El número de entrada, el número de orden, producto, almacén, cantidad. En departamento, observaciones. Desde aquí, se va a jalar dentro de aquí, del editor web. Aquí también ya aparecen las tablas. Esta es la tabla de entrada. Y aquí están todos los campos. Este tema de datos lo verás con más profundidad en la unidad tres. Este es el que nos permite que almacene la información de la base de datos y vaya y se guarde del servidor web. Apertear ver. O también, cham. Como vemos, ahí está. Código de programación. Aquí está donde jalan los datos. Si observan, aquí ya está, también se está utilizando la librería de Fetch y de Or. Vamos a diseño. Aquí está. Si observamos, están las etiquetas también del formulario de HTML. Como se había hablado anteriormente, las etiquetas de HTML nos iban a ayudar para poder diseñar como si no sea el formulario. Pero PHP nos permite que tenga conectividad con el servidor web. Y permita almacenarse toda la información que se desee. ¿Cómo funciona? Tenemos un ejemplo. Seleccionamos, seleccionamos, manda llamar. Aquí también tenemos que poner a poner papelería. Y ponemos en lo que deseamos. No sé, ponemos dos. Cantidad veintitrés. ¿Qué unidad queremos? Cajas. Ponemos una observación. Ni nada. Aquí nos pone por default ya la fecha. Y le damos nada. Ya se almacenó. Veamos si efectivamente ya está guardada en nuestra base de datos. Estamos en entrada, vamos a examinar. Y efectivamente ya está almacenada la fecha. Y le damos. Y le damos. Y le damos. Esto es. Formulario activo. HP. Repito. En la unidad 3 va a más. Más a poco. La conectividad. De las bases de datos. Gracias.